Hola. Hola, ¿cómo estáis? Por fin llegaste. Pasa. Tengo todo listo. ¿Te gusta el rock? Sí, voy. Me encanta. Baby Burns, The Talking Head. The New Way, Post Pack. Menos taquillo, ¿no? Está todo delicioso. Tengo un postre esperando en el refri. En realidad no soy muy bueno para los dulces. Lo único que como es pie de limón, pero sin azúcar. No. Tengo un pie de limón hecho con producto orgánico. Sin gluten, sin azúcar, sin lactosa. Te va a encantar. ¿Quieres café? Sí, claro. Oye, ¿tenía un puchito? Sí, saca ahí. Lo tengo ahí en la cartera. Me tengo bien. No, no te vayas ahí, porfa. Preparé el pie especialmente para ti. Además que hoy día me pedí la tarde libre porque juega a Chile. Compré un par de chelas. Tengo el FIFA 2017 para que juegues un rato después. Y el café. ¡Un segundito! Porfa, no te vayas ahí. Soy Silvira. Yo sé queín. Bueno, eres el álbum.